Comerciales en otros países de la misma tableta son super modernísimos, de primer mundo, pero nos vale verga, aquí en México la publicidad está 50 años atrasada, así como esta pinche vieja mentirosa. Hoy en día quien no usa una tablet es porque no es un idiota consumista, pues las empresas nos han hecho creer que es un artículo de primera necesidad, siendo que una laptop puede hacer lo que hace cualquier tablet y mucho más. ¿Ves esta mierda? ¿Ahora ves estos tipos tomando café? No tiene nada que ver, pero velos, velos, ahora puedes tomar fotos donde quiera que estés, y con mucho menos resolución, a la mierda las cámaras fotográficas. Llama ahora, para que nos preguntes cuánto cuesta, porque ni creas que te lo vamos a decir aquí, ni merga, primero queremos que te emociones y nos llames. Cuesta 5 mil pesos, si, 5 mil pesos, casi 500 dólares por esta chingadera, con ese dinero puedes comprarte una pantalla LCD, una Furry Station o hasta la Wii U chingas a tu madre, pero ándele, cómprela que está baratita, hasta Peña Nieto tiene una, mire. No te la recomiendo para nada, es una tablet de malísima calidad y carísima, aunque en el infomercial digan lo contrario, la Starpad es una tablet china, la cual puedes encontrar perfectamente a menos de la mitad del precio que te ofrecen aquí. Su procesador es lentísimo, y su pantalla es de muy mala calidad, con Starpad puedes tener hasta 100 mil libros aquí guardados, pero a mi que me interesa, si ni siquiera sé leer. Es muy importante que sus hijos conozcan las nuevas tecnologías, para provocar en ellas enfermedades que antes no se daban, trastorno por déficit de atención, depresión infantil, suicidio. Usted puede provocar todas estas enfermedades en su hijo, con tan solo llenándolo de productos electrónicos innecesarios, y dejando de darles la atención que requieren. Desde que mis papás me compraron la nueva Starpad, soy una persona mucho más feliz y realizada. Cuando ellos no me ven, me meto a sitios para adultos, insulto a las demás personas en internet, y hasta tengo novia. Es una suiza de 30 años, y ya empezamos a intercambiar fotos. Yo como experto en informática, te recomendaría mil veces más una tablet Nexus 7, que es oficialmente la tablet de Google, fabricada por Asus. Esta tablet supera a la Starpad en todos los sentidos, puedes comprarla en internet, en sitios como Mercado Libre, por ejemplo. ¿Escuchó? ¿Qué espera? Llame y compre, siga siendo un pendejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!